Música Tenemos en la mesa principal a la doctora Claudia Vallejo y a la doctora Carlos Caicedo Vamos a empezar a iniciar en el orden que tenemos circulado en esta lista y pues para que ustedes hagan sus preguntas vamos a hablar conmigo Laura Cardillo de Hoy Diario y Pesos en la Noticia Buenos días, buenas tardes A la doctora Claudia, ¿cuál es el aporte específico de la doctora Claudia Vallejo a esta discusión? ¿Qué es lo que busca la doctora Claudia Vallejo específicamente aquí en la Universidad de Madrid? ¿Qué es una de las zonas donde más problemáticas hay? Si tenemos en cuenta los temas de educación, salud y demás Bueno, buenas tardes Bueno, primero, muy buenas tardes, miles de cursos de nuevo por la demora, estamos en un tal, estamos en un foro sobre la sierra y sobre la problemática de la sierra grande en Magdalena con información ambiental, con líderes sociales ambientales y pesqueros de la sierra grande tratando de comprometer al Ministerio del Ambiente con algunas soluciones a la problemática de esta nación Por eso nos quedamos un poquito en negar Y gracias por venir Yo estoy aquí en lo mismo, he estado pago en la segunda o tercera vez, estoy justamente en este mismo salón en la nueva defensa Muy complacida de estar con mi amigo Carlos Pecero, un amigo de toda la vida Esa es la que he acompañado en muchas de sus pantallas, es igualmente conmigo Y hoy pues en la pedagogía sobre la paz Una, otra imposibilidad más que nos une en la vida en el campo de San Juan Pecero, un lugar grande Tratando de compartir con los ciudadanos que lo que vamos a hacer es el foro, que tenemos a continuación ¿Qué implica este proceso de paz? ¿Qué es lo que nos estamos muriendo? La posibilidad de tener fin a un momento armado de casi 60 años por las partes Yo personalmente creo que a pesar de que todas las críticas, muchas de ellas valias que puedan haber sobre los acuerdos de La Habana Para mí como colombiana y como ciudadana es un sueño dorado La posibilidad de que en unos pocos meses, si este proceso termina bien, tengamos una colombia sin paz Después del plebiscito por la paz es que ganamos con el sí, cosa que espero que sea así Pues no tendremos un país sin corrupción, no tendremos un país sin pobreza Entonces tendremos un país sin identidad, lo único que tendremos es un país sin paz Y yo prácticamente creo que eso es una petición para Macarena, para el Cali y para toda Colombia En una organización criminal menos, 10 mil fusiles menos apuntándole a nuestros soldados y policías 10 mil fusiles menos extorsionando y secuestrando colombianos 10 mil fusiles menos, reclutando niños, violando mujeres, despojando campesinos, en fin A mí francamente no, me parece que salir de ese problema es un problema que no ha sido fácil de robarnos Yo quiero recordar que 8 presidentes de Colombia han tratado de salvar a las FARC y no han mudado 32 años de negociaciones paquiles con las FARC para lograr conocerlas de que denuncien a la violencia Y solamente defiendan sus ideas por la vida legítima de las urnas De manera que yo quisiera resumir que lo que quisiera yo por lo menos tratar de explicarles Son dos ideas fundamentales Una, que yo sí creo que para Colombia es una bendición desaparecer a las FARC como organización armada y criminal Lo que sea que sus señores propongan como organización política A mí no me da ningún temor enfrentarlos en las urnas Yo no haré política con las FARC, no creo en las FARC, no comparto sus ideas No tengo el menor interés si ellos impulsaron a la vida política en hacer más con ellos Nuestra propuesta es de centro, es ciudadana, es de quienes nunca hemos tomado las armas Para construir una economía moderna, no el socialismo ni el siglo XIX, ni el XX, ni el XXI Pero yo siempre quiero enfrentar a esos colombianos en las urnas con sus ideas y no en las armas De manera que esa es la razón principal, digamos, por la que yo personalmente estoy comprometida Con que este proceso de paz cumplir y cumplir bien Aunque hay dos puntos de los acuerdos de paz complejos que no conocemos Que obviamente yo como por partidos buscamos toda la expectativa Pero que se haga una cosa excesada La conformación del tribunal de justicia transicional es una decisión difícil A mí me parece que está bien que se haga justicia transicional para lograr desmovilizar las FARC y no hay nadie Pero tiene que ser una justicia transicional increíble, serio No un tribunal de juguete, nombrado por las FARC a dedo que viene siendo una burla para las víctimas Es una cosa excesada independiente y realmente impacta la justicia, la justicia transicional y acordada Y lo segundo que estamos pendientes de conocer es el mecanismo de participación política de las FARC En lo cual yo estoy planteando que haya misura, que haya coordinación Que inventarnos a mí, por supuesto, por producción enorme, muchas veces me han preguntado ¿No está dispuesto a tratarse con una persona de las FARC? Y yo digo, primero que le cumpla la justicia, primero que vaya a la justicia Cuando le cumpla la justicia, estoy dispuesto a tragarme el sapo, pues, de que estén allí a dedo Mientras la ciudadanía los elige, pues eso ha pasado varias veces Pero me parece que cumplieron el requisito de justicia en lo ejecutado Ese es su primer mensaje Aquí entonces estamos jugando un sí o un no a estos acuerdos de paz, no es a la paz en general Es a estos acuerdos de paz Quienes estamos por votar sí, creemos que es mejor desaparecer ya a las FARC Mediante la implementación de los acuerdos de la Habana Hay algunos colombianos que preferirían votar no, porque no están de acuerdo con esos acuerdos de la Habana Y prefieren derogar esos acuerdos de la Habana, que sería el efecto del mundo Se derogan esos acuerdos de la Habana y no se pueden implementar Pero el país va a seguir con paz y va a seguir con movimiento armado Hasta que alguien en teoría haga unos mejores acuerdos Entonces yo creo que estamos abocados a una decisión histórica Y ustedes no tengan la menor duda que en este momento de la historia de Colombia Hablarán ustedes y otros por cien años Realmente estamos tomando una decisión histórica, fundamental, trascendental Y por eso me regocija que seamos los colombianos en las urnas los que vamos a decidir este proceso Y lo segundo es que desde mi visión y desde la visión de la Alianza Verde Pues esta es una ruta, evidentemente construir la paz de Colombia que nosotros nos imaginamos Una paz con inclusión, con igualdad, con justicia social, con las comunidades, con una economía moderna Pues se necesita mucho más que desmovilizar las FARC Por supuesto construir ese país, esa política, esa economía moderna Va a ser más fácil sin FARC que con FARC Pero digamos en el corto plazo yo por lo menos claro que vamos a tener una ruta de la paz muy clara Y es que nosotros tenemos que lograr salir de las FARC en el 2016 Tenemos que lograr salir del ELN en el 2017 Es decir, concretar ese proceso de diálogo Porque tienen una despolarización y un estado serio del ELN Para que no nos quede secado suelto en este conflicto Y el gran reto del 2018 es derrotar en las urnas al verdadero enemigo de Colombia o de Colombia Que es la corrupción Que le hace un infinito más daño a las posibilidades de inclusión, de desarrollo De la región Caribe y de todo Colombia Que las armas sumadas de las FARC en el ELN Entonces, en el corto plazo por lo menos tengo unas tres metas muy claves Para eso hay que incluir esfuerzos, para eso hay que incluir voluntades Para eso hay que crear plataformas concertadas Que sean capaces de sumar a la mayoría ciudadana de Colombia Para derrotar a la mayoría de los partidos tradicionales y de la corrupción de los gobiernos Y esa es la tarea en la que estamos Y en eso llevamos, pues, desde los 2014 Que hoy viene yo por primera vez a este recito A invitar a los ciudadanos a que nos acompañaran en este propósito Muy generosamente lo hicieron para el Senado En la Alcaldía de Santa Marta, muy generosamente lo han hecho varias veces Que lo necesitamos trascender Y nuestra aspiración es gobernar y transformar a Colombia en una manera distinta En eso estamos, ese es nuestro propósito Cada vez la pedagogía estamos apuntándolo por todo el país Aquí, pues, en compañía de carlos, como de ellos Nada bien, porque hemos compartido muchas veces Y estamos en la vida, esta es una más que nos tiene cortos Pues, continuamos entonces con el Ricardo Fernández Guarán Gracias, pues, bueno Quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes, senador ¿De qué está en esta invitación por el sí, por el caribe, en el momento de los pacientes? ¿Qué ha empezado a hacer o por otra? ¿Cuál es la percepción que tienen regionalmente de los pacientes? ¿Cuál es la percepción que tienen regionalmente de los pacientes? ¿Cuál es la percepción que tienen regionalmente de los pacientes? ¿Cuál es la percepción que tienen regionalmente de los pacientes? merecido se lo tiene una organización criminal que ha causado muchísimo daño muchísimo daño que genera una profunda desconfianza yo no creo en las FARC no confío en las FARC, por eso es que prefiero desarmarlos porque cualquier comparación que uno haga entre el discurso de las FARC y las acciones de las FARC, pues no resiste un minuto de coherencia yo creo que está ahora en la campaña difícil, hacer la paz negociar con las FARC es supremamente incomodar justamente porque producen ese enorme resentimiento y desconfianza yo también tengo dolor, yo también tengo desconfianza, pero prefiero desaparecer a las FARC como organización criminal que seguir con ellos, y creo que en este proceso, como le decía antes, después de 32 años de intentos después de 8 intentos de presidentes tratando de desarmar las FARC, pues en este proceso aprendí en este proceso de las FARC no, como cabrón no se despegue, no se fortalece militarmente no nos tomó más pueblos no nos secuestró políticos porque hemos ido aprendiendo pues, a no dejarnos meter en cañazos de los FARC y en cambio yo sí creo que estamos a punto de llegar a una puerta que yo considero sensada yo no veo nada en los acuerdos de La Habana que me atemoricen sobre el futuro democrático del que yo creo que es yo no veo nada que atende contra la constitución nacional por la que yo luché y la séptima mayoría yo creo que aquí se va a respetar la propiedad privada vamos a poder, al contrario vamos a poder tener una economía privada moderna porque aquí hay que invertir en un sitio donde lo van a secuestrar y extorsionar de manera que creo que nos va a traer más beneficios que desafíos y por eso apoyo ese proceso sé que no va a ser una campaña fácil pero así va a que todo el país incluida la región Caribe ganemos con el sí esta va a ser una vocación esta no es una vocación de tamaño aquí nadie se va a gastar la chequera pues porque no se está jugando el pellejo ni la ilusión de nada eso quiere decir que esta va a ser una elección fundamentalmente de debate espiritual de debate público de voz de opinión unos se sentirán motivados a salir otros no pero bueno eso consiste en las campañas y por eso estamos todos los de Santa Marta el de Mañana va a Paranizales el de Mañana va a Paranamérica el sábado está en Tereca cada semana de jueves al sábado estará haciendo pedagogía por el país porque en eso consiste en las campañas yo no sé cómo se hace campañas del gobierno eso es el tipo de campañas yo no he pagado un consejo de vivir y esa campaña consiste en explicar a los ciudadanos por qué nos conviene acabar esta guerra con la paz ya porque va a ser una bendición para Colombia que no hagan más paz es lo que vamos a lograr después de este proceso de paz pero creo que va a ser positivo y pensaría que todo Colombia incluida la región Caribe vamos a ganar con eso muy bien bueno muchas gracias a todos por estar acá nosotros los ciudadanos como ya les he dicho somos un país de hace muchos años y hemos compartido precisamente muchas causas juntos las que nos hubieron en principio luchadas por hacer un pacto que queríamos resolver todo ese conflicto un pacto de paz que se traduce en una nueva constitución y que diseñaron una nueva institución y se avanzó sustancialmente en una constitución en ese movimiento que promovimos bueno ha tenido ha tenido personas que a lo largo de estas décadas mantenimos la idea esa es Claudia nosotros acá de seguir trabajando con las condiciones que nos han oído la idea tiene unas condiciones claras nosotros por supuesto tenemos muchas coincidencias en otros tenemos algunos puntos que seguramente nos diferencian pero es parte de la diversidad y precisamente nuestra amistad se ha basado en eso muchas coincidencias y tramitar puntos de vista diferentes de la manera civilizada como tiene que ser sobre el diálogo sobre la reflexión todos ustedes saben que yo vengo de un proceso de paz y precisamente nuestro compromiso al proceder de un proceso de paz de la década de la pandemia es que ha sido siempre acompañar los sucesivos procesos de paz que se han intentado en Colombia con todos los actores ha sido nuestro compromiso consecuente y en este no podía ser menos cuando el proceso con la fase dentro del Caguara ya fuimos en condición del presidente de la escuela en el tiempo que estaba el doctor de la universidad cuando se habló del proceso inclusive de movilización con los paramilitares dispusimos el concurso académico a ver cómo se podía acompañar ese proceso bastante cuestionado y por supuesto en el caso de la FARC siempre desde un principio nos mostramos favorables al acuerdo de paz en medio del profundo ese principio sin que nosotros eso signifique tengamos coincidencia con los métodos de lucha que hasta el sol de hoy mantiene la FARC o mantuvo inclusive cuando se habló del proceso por el ELN fuimos de los primeros que salió a decir que respaldábamos el mismo y eso sí un respaldo que no significa llamar la atención sobre la necesidad de primero considerar el cese de hostilidades desarmadas y segundo renunciar al secuestro como un mecanismo de financiación pues este es un delito en esa humanidad que no tiene ninguna justificación como método de lucha y como mecanismo de financiación ¿cierto? en la transición de esa negociación que se espera redunde en que se incorpore la realidad política y la institución democrática yo creo que le hace bien al país cerrar ese capítulo 53 años de conflicto armado con las FARC y por supuesto sentar el precedente para que se facilite inclusive a día de los acuerdos los puntos que se están logrando en este acuerdo las condiciones que en el ELN pero aquí también tiene que haber voluntad de las FARC la voluntad por supuesto de la herrilla del ELN sí tiene disposición de transitar a una solución política que no sea del conflicto armado aquí lo claro es que ni el Estado fue capaz de derrotar a las guerrillas ni las guerrillas fueron capaces de imponer su agenda y tomarse el poder por la vida de las armas las organizaciones insurgentes por eso un tratamiento el tratamiento que se les da interpelan al Estado interpelan al Estado proponen o han propuesto un nuevo modelo del Estado lo cierto es que en esta negociación el país sale ganando porque precisamente se incorpora a la a la vida política institucional miles de personas que se mantienen aún en armas yo creo que eso es positivo es positivo para el campo porque precisamente el campo produciría mejores condiciones y es positivo para el país porque a pesar que Colombia ha avanzado en mayor nivel de reconocimiento internacional pues llegamos a ser un país parque internacionalmente hablando hoy hay facilidad de visados o inclusive no hay exigencia de visados en muchos países que antes esto lo ponían como condición porque teníamos un solo del país narcotraficante sino de un país violento donde las guerrillas se movían no solo en el campo sino en las ciudades le va a hacer bien a nuestra economía le va a hacer bien inclusive a toda Colombia poder levantar esa especie de marca que por décadas hemos tenido sin duda alguna también esto fue uno de los puntos de la negociación la FARA ha estado implicada por el narcotráfico y precisamente esperamos que esto abra las puertas a una estrategia contundente para enfrentar el narcotráfico y todas las secuelas que alrededor del narcotráfico existen o los actores que se ponen a su alrededor por eso es tan necesario que precisamente a la par que avanza esta negociación haya una estrategia desobedimiento de las bandas criminales porque precisamente también se trata de dar garantías no solamente quienes se desmovilizan sino no hay justificación alguna para que sigan existiendo estructuras armadas paralelas al estado el monopolio de las armas tiene que volver al estado y en todo el territorio nacional la constitución y las leyes de la república son las que tienen que regir no las lógicas de los grupos armados sean insurgentes o sean estas estructuras delincuenciales como banda criminal aquí hay por supuesto un gran desafío para el gobierno nacional necesitamos que esta coyuntura los colombianos la veamos en la perspectiva no solamente del hecho político mismo de acudir a las urnas a votar por el plebiscito aquí no solamente estamos votando por el plebiscito estamos votando por doblar una página de décadas y décadas de violencia de nuestra historia estamos votando para que los nuevos las nuevas generaciones y los niños que nacerían posteriormente ese acuerdo de paz nazcan en un país donde la paz se convierte en un objetivo central del conjunto de la sociedad yo creo que la trascendencia de esta votación implica que todos salgamos a participar sin duda alguna hay resentimientos hay heridas abiertas eso no se puede negar porque eso es parte de de la las secuelas de la violencia y hay familias que han sido fracturadas porque muchos de sus hijos han ido a ejercer y otros a la guerrilla otros pertenecieron a la violencia para militar esa historia tenemos que dejarla atrás tenemos que empezar a reescribir una nueva historia para que además todos ustedes saben las causas estructurales que pudieron haber motivado el conflicto armado no han desaparecido en nuestro país la pobreza sigue existiendo la corrupción es escandalosa lo que pasa en vecinos de partenitos como la agroquera en programas de alimentación escolar esto no puede seguirse tratando simplemente como hechos aislados la corrupción en este país no solamente está en las regiones está en la médula misma de la estructura institucional de nuestro país las élites que han gobernado no solo en las regiones sino también en el centro son responsables de la pobreza y también de las dinámicas de corrupción y de grabación institucional que ha trascendado al país en la última década no se puede venir a pretender que los que han sido responsables de la corrupción en las regiones o de la violencia en las regiones o inclusive a nivel nacional en esta proyectura quieran vestirse de otro ropaje ¿no? cual no hemos cumplido bueno aquí ciertamente hay unos responsables si no es el momento porque hoy este momento convoca a votar masivamente por la paz si es importante entender que doblando esa página tenemos que adentrarnos en la agenda que nos desafía y Claudia ya lo mencionamos la que nos tiene que convocar a todos los colombianos superar debilidad y ser sostenible ambientalmente construir unas nuevas instituciones democráticas crear un sistema político moderno que dé garantías a todos a la oposición a los partidos que resulten inclusive de estos acuerdos de paz para que las ideas que algunos defendían por lanzarlas ahora prueben cuán válidas son en el escenario democrático y ahora se ganan los votos persuadiendo a los ciudadanos y no constriñando el desafío que tenemos nosotros es muy grande y por eso nosotros hablamos no solo del paz sino de cambio es necesario un cambio solamente en el modelo de desarrollo económico y en el modelo institucional sino también es necesario un cambio y un relevo de los dirigentes a nivel territorial y a nivel nacional no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo ya decían ¿verdad? y hacer lo mismo es elegir a los mismos con las mismas propuestas pero ahora decíamos el desafío que tenemos es consolidar estos acuerdos de paz y la representación es necesaria y por eso nosotros y que el gobierno nos hubiera convocado porque a fuerza ciudadana ninguno de los actores de la unidad nacional nos ha convocado nosotros en modo propio empezamos a caminar el caribe porque estamos convencidos de esta opción es que no nos tiene que porque la paz tampoco es propiedad ¿no? de unos actores ni del gobierno nacional ni de la exigencia la paz es un bien supremo que tiene que conquistar esta sociedad y por eso tenemos que trabajar todo en la medida de nuestras posibilidades de nuestras capacidades con los puntos de coincidencia que tengamos y con los puntos por supuesto de diferencias que tengamos frente a cómo fue la guerra y cómo debe ser la nueva democracia colombiana que habrá de construirse en el futuro próximo y aquí nosotros como en el pasado tuvimos consecuencias y responsabilidades en nuestros actores estamos saliendo al delgado y por eso este alto movimiento que hacemos con Claudia que queremos tanto y en otros eventos que vamos a hacer en la región caribe y con todos aquellos que estén en esta causa democrática de la paz para que el país también avance en el proceso de cambio estructural lo vamos a hacer y vamos a caminar juntos en principios ciudades en los distintos territorios y en tiempo también de unir a todos aquellos que creemos que Colombia puede cambiar el principio de ese cambio es avanzar ahorita una avanzación masiva en referencia a esos acuerdos de paz que son convenientes para todos los comercios que son